En cada momento yo te buscaré sobre todo Vivo para exaltarte y brillaré en tu luz Eres Dios, eres Rey de la tierra Y tus cielos llenas Y tu amor, eres la luz, la verdad Quiero vivir en tu amor, andar y amar Vivo con mi corazón Y tus cielos llenas Y tus cielos llenas Y tus cielos llenas Cristo, en su nombre confiaré, tu amor siempre nos guiará, hoy siempre cantaré. Eres Dios, eres Rey de la Tierra, mi crucero, soy tu reino, sobre todo, eres la luz, y la verdad, quiero vivir. Quiero cantar, y amar, como Cristo con mi corazón, y faltar en mí. Eres Dios, oh. Vamos, con eso es una bulla para los adolescentes, vamos. Eres Rey de la Tierra, mi crucero, soy tu reino, sobre todo, eres la luz, y la verdad, quiero vivir. Eres Dios, eres Rey de la Tierra, mi crucero, soy tu reino, sobre todo, eres la luz, y la verdad, quiero vivir. Gracias. 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 Gracias.